reposando el cuerpo de nuestro rey del despecho Darío Gómez. Vamos para el cementerio Campos de Paz, Campos de Paz allí. Hay cientos de fanáticos esperando y también vemos en pantalla cientos de fanáticos que van en la caravana, en motocicletas, en vehículos, varios medios de comunicación también cubriendo la noticia de lo que es... Gracias por ver el video.